Buenas tardes, su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana del 30 de enero del 2021. El asesinato de Pitágoras de Marco Chicón. Es licenciado de psicología clínica, psicología laboral y es economista. Escribió su primera novela en 1997. En 1998 escribió el Diario de Gordon, que obtuvo el premio de novela Francisco Umbral. En 2004 ganó el premio literario del Club Rotario, novela juvenil. En el 2013 fue finalista del premio Planeta, con el título El asesinato de Pitágoras, que ha sido publicado en más de 20 países de lengua española, vendido por todo el mundo. En el 2014 publicó La Hermandad y en el 2016 logró el segundo puesto del premio Planeta, con el asesinato de Sócrates. Ahora nos ocuparemos del asesinato de Pitágoras, novela histórica con una trama interesante. Al final de cada capítulo queda una intriga, subyace. Nos obliga a continuar, pero en el siguiente capítulo desarrolla otro hilo narrativo. No obstante, el autor continúa en el capítulo siguiente. En cada final de los capítulos repite la misma estrategia. Los capítulos son cortos, facilita el seguimiento de la trama que no baja de intensidad desde el principio hasta el final, con un excelente ritmo narrativo. Una novela bien lograda que atrapa al lector en cada una de sus páginas. El autor, a través de la figura del filósofo Pitágoras y su entorno, recrea el mundo helénico de la Magna Grecia a finales del siglo VI a. C. Es una historia que conjuga amor, acción, intrigas políticas y guerra. Durante toda la novela, el lector intenta averiguar quién es el culpable de todos los asesinatos. Ese es el hilo conductor de la historia. El protagonismo de los diversos personajes va variando, cobrando importancia. Si bien Pitágoras, su hija Ariadna y Akenon, el investigador egipcio, son los protagonistas principales de la historia, los personajes secundarios se destacan y van cobrando vida a lo largo de la trama. De manera acertada, introduce conceptos matemáticos que, lejos de resultar pesado, estimulan a aprender más sobre las teorías geométricas y las matemáticas de la era pitagórica, así como la vertiente política y filosófica del pitagorismo. Esta es la recomendación de Rosemary Tapia para esta semana. El asesinato de Pitágoras y joven a leer. A leer sin descanso. Recuerden que la lectura contribuye al éxito profesional y personal. ¡Gracias!